Baila, baila Seguimos acá, estamos y llegó otra visita a nuestro programa Yo quiero, me encantaría separar así por grupos históricos Personajes históricos en nuestra provincia Y me encanta traerlo a mi programa ¿Por qué? Porque nos cuentan que si yo salí un disco o una canción Que cuando yo tenía ocho años se escuchaba Y tenerlo capaz que a uno de los creadores o que integre tal grupo Es como que dice, wow, algo así Con él ya nos va a contar y también van a cantar y se van a lucir Vamos a escucharlos y a verlos, ¿les parece? Como extraño la tibieza de tu piel Lo que el fuego de tu labio que era el mío Envuelto en soledad pasa los días Y para mí ya nada tiene sentido Por mi sangre como el río del polvo Que iludia es a mi alma de tristeza Tu ausencia se ha clavado aquí en mi pecho Y siento frío en el vacío de mis pies Llegó el invierno y la noche ya se hace larga Con la puta más amarga que me pica mi dolor Llegó el invierno y la noche ya se hace larga Con la puta más amarga que me pica mi dolor ¡Siga! ¡Eso! ¡Eso, Che! ¡Mantebilla, Mercedes, Che! Tú, ¿por qué te casaste? Hoy ya me olvidaste Tú no eres tu amor Yo, que siempre he soñado Que siempre he llorado Por tu loco amor Yo, que siempre he soñado Que siempre he llorado Por tu loco amor Tú, que siempre ofreciste El alma y la vida Para nuestro amor Tú, que siempre demostraste Que por mejorarte Con mi eterno amor Te pido, Mari, por favor En el nombre de Dios Que no te cruce Que no te cruce en mi camino Que para ti esta canción Que yo la escribí Con tinta sangre Que el corazón Que el corazón Que siempre he soñado Que siempre he soñado Que siempre he soñado Por amor Que siempre he soñado Que siempre he soñado Que siempre he soñado Yo, que siempre he soñado Que siempre he soñado Que siempre he soñado Que soy el dueño Que el universo Que todo el mundo Que siempre he soñado Que siempre he soñado Que siempre he soñado Que siempre he soñado Que en el dueño Un gran amor Como el que ves En la televisión high blood Duñas conico Y deseando Que ese es tu gran amor Para que así Sea feliz Y ya no sufra Tu corazón Para que así Sea feliz Y ya no sufra Tu corazón Es tan linda como la primavera, tu cojero me hace suspirar No quisieras que no te escondí tanto, mi linda tucumana, necesito de llamar No quisieras que no te escondí tanto, mi linda tucumana, necesito de llamar Es tan dulce como la miel de caña, representas al jardín de mi país En tu carita desbloquea la tenura, la pálida alegría de todo tu culpa En tu carita desbloquea la tenura, la pálida alegría de todo tu culpa Con este amor en mi belleza tucumana, te te promuevo y te sientes muy feliz Esperando el momento que me diga, te entrego todo mi alma, te doy todo mi amor Esperando el momento que me diga, te entrego todo mi alma, te doy todo mi amor Esperando el momento que me diga, te entrego todo mi alma, te doy todo mi amor Así lo anticipaba Rafa Ledesma, bienvenido a nuestro programa Ya te anuncié, pero decía que hace un tiempo también te tuvimos en un documental Que pasamos en nuestro programa de la música santiagueña Bienvenido a nuestro programa Exacto, bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos Al príncipe, gran amigo, conocedor de estas cosas Y a vos especialmente a los muchachos de la parte técnica, muchas gracias No, yo contenta de tenerte, la verdad, tantos años y trayectoria en nuestra música santiagueña Y que nos representas Sí, menos mal, para la comida, no, porque ahí no me inviten Porque ahí es el problema Contame un poquito de tu trayectoria, por favor, así la gente del otro lado Esa gente nueva que hoy te está viendo Bueno, yo comencé haciendo folclore cuando era pibe, 13, 14 años A los 16, armé un conjunto de rock, se llamaba Los Rocklands Cantaba Johnny De Lara, Rudy Quiroga Y más tarde cantó el fabuloso Marcelo, mucho se dio, ¿verdad? Después armé Los Pescadores de Colombia Que Los Pescadores de Colombia cantaban Mario Álvarez Quiroga, Nardo San Remo, lo decíamos nosotros Y el Cole Arce, entre otros ¿Hay un disco? Hay de todo Hay un disco, porque mi papá lo tiene el disco Y después ellos se transformaron Yo volví a los Rocklands A mí me tiraba más el rock Yo era la primera guitarra Lo dejé a Coli a cargo de los Pescadores de Colombia Y cuando fueron a grabar en Buenos Aires Había un conjunto que se llamaba Pescador de Colombia Entonces ahí cambió el negro Mario Cecilio Cambió a Quinteto Imperial Y después yo anduve haciendo Andando por muchas partes, por todo el país He salido afuera también Y armé un grupo internacional en aquel momento Y después vuelvo Y ahí entro en el grupo Tubre Ya como tecladista directamente Y después del grupo Tubre Estaba mucho tiempo ahí grabamos Andando, vivimos también mucho tiempo Ahí armamos Los Tres de Oro Que cantaba Oro Bochi Por eso Tres de Oro Y mi hijo Rafita tocaba el teclado Y tocaba la guitarra eléctrica Por eso se llamaba Tres de Oro Pero después, el paso del tiempo Oro se enfermó Y después dejó de cantar Pusimos otro muchacho Mi hijo después, por su trabajo Dejó de, no podía No tenía toda la libertad Que tiene que tener uno en esta, la música Entonces armé con otros integrantes En este caso estoy con, en el bajo Con Coco Herrera Coco Herrera es un apellido tradicional De la música en Santiago Es hermano menor de José Herrera De Cata, de Amparo Herrera De los sin nombres Aprovecho para mandar un saludo Porque los primeros pasos Los di con ellos En la parte administrativa Se dice, legal Sí, muy bien No, sí Son muy capaces De cualquier cosa Los saludamos Y en la señorita Bueno, después La incluimos a A Natalí Yo le digo El Ángel de la Música Tropical Que ahora la vamos a escuchar En un ratito Y el cantante Es Luis Paz En el barrio En todo el barrio Le dicen Collie Porque él canta Todas las canciones de Collie Con él estamos haciendo El tributo a Collie Arce El tributo Bienvenido Bienvenido Muchísimas gracias Bien, yo contenta de tenerlo Porque la verdad son ¿Cómo puedo decir? Algo muy referente En nuestra música santiagueña Y la verdad Y me sorprendió La vez pasada Verte en un documental Yo también quería saber más Por eso Mi interés también Que estén hoy en el programa Y que del otro lado La gente lo pueda disfrutar Hay dos documentales Uno es Guaracha del Estero Y otro es Cumbia no sé cuánto Guaracha del Estero Esa es la que pasamos En nuestro programa Después hay otra más Hay otra Sí, también También vinieron De buena serie Y más o menos Versados sobre mí También me han hecho hablar Ahí estuvieron en casa Tomó mucho mate Con chipaco Moroncito Me acabó la hierba Ay, me encanta La verdad Encanta de tenerte Encanta de tenerlos Cuando quieras Cuentas con nosotros Claro que sí Y la gente del otro lado A ver ¿Cómo pueden llevar su música O este tributo A coliarse? A ver ¿Por qué hacemos esto? Coli vivía una cuadra y media De mi casa Esa es Yo vivo en Alcina Y Colón Y ahí en esa zona Estaba el Facha Rolando los cafetales El gordo Johnny Del Quinteto Johnny de Lara En la A dos cuadras De ahí Alcina Y Y Y Digamos San Juan Y Colón Mario Álvarez Quirió Dos, tres cuadras Más por ahí Leo Dan Leo Dan Que nos inició a nosotros Él vivía ahí En el 12 de octubre Y caseros Todos, todos ahí En el barrio Por favor Todos los del barrio Si no jugaba a fútbol O cantaba Los expulsamos del barrio Me encanta Me encantan estas historias De Santiago querido Me encanta La verdad Me encantó tenerte Decime un número De contrataciones Alguna conexión Que pueda tener La gente con usted Bueno El celular es 154 335 701 154 335 701 Rafa Le dé más O tres de oro Muy bien Placer Tener los chicos Nosotros Cerramos El bloque Con ellos Seguimos cantando Si a ver Dígame Quiero mandar Un saludo A mi hermano Marcelo Belli Porque Yo soy para él Para mí Es un hermano Porque todo el día Está junto conmigo Bueno Los saludamos A Marcelo Belli Al popular Pero Marcelo Belli Cuando nos va a visitar Vamos a andar por ahí Le van a decir Que tiene que venir Tiene que venir Al programa La gente lo quiere ver Cerramos con ellos Más música En nuestra tarde Vamos Cierro mis ojos Para que tú Para que tú No sientas ningún miedo Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para escuchar Tu voz Diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho ya Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que beses Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Ya no te veré Ya no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú No lo olvidas Amor Arriba las palmas Ritmo Más Fuerza Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que tú Me quieras Libremente Para que tú Me vives Y lo tienes Y puedas Darme tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Por mi piel Ya no te veré Ya no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor 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 Amor